algunas encuestas que esto podía pasar, que podía no voy a quedar segundo, topic tercero, estábamos un poco incrédulos, pero sucedió entonces ahora sí escuchar las opiniones de ustedes, del Alfredo de Pablo, de Richard de María Sara mismo, a ver qué creen ustedes que puede pasar en los próximos meses también Bueno, gracias Lorena yo creo que podríamos empezar por Alfredo Alfredo Astorga, quien además fue el primerito que se conectó, entonces Alfredo, a ver si nos das tus reflexiones puedes compartir con nosotros tus reflexiones sobre la jornada electoral y sobre los resultados a la hora que estamos, obviamente no son resultados finales, pero podrían ya ser una tendencia, entonces te dejo la palabra Muchas gracias, buenas noches con todos ciertamente lo que tú dices hay que tenerlo presente, no son resultados todavía completos, no sabemos la distribución territorial de los resultados que se están dando ahora seguramente el oriente no está considerado, qué va a pasar con otras con otras provincias de la sierra pensemos siempre Pichincha, Guayas, Manaví y Azuay son los que ponen la mayoría de votos, entonces es todavía, aunque como tú dices, ya van marcándose ciertas tendencias ciertas tendencias pero no hay cómo asegurarlas de todo, eso es la primera cosa y ahí yo tengo dos grandes sorpresas de todas maneras aunque algunos dicen sí, lo veníamos pensando para mí la primera sorpresa es que gana el sicariato y logra el objetivo de sacar de la de la palestra a Villavicencio Zurita eso es muy doloroso pero me parece que ese es un resultado concreto que estamos dando han sacado a Villavicencio de la competición un un aspirante que venía despuntando y ese despunte por lo menos habría significado participar en la segunda vuelta sin adelantarnos más pero por lo menos parecería que le aseguraba la segunda vuelta este hecho de quedar en terceros si es que se confirman las tendencias significa que lastimosamente el sicariato ha vencido y también ha vencido en este sentido el correato también esta para mí es una sorpresa dolorosa que creo que hay que marcar y la segunda es evidentemente la presencia de Novoa yo sinceramente no esperaba que Daniel Novoa alcance tal estrellato como está hasta ahora 24% más o menos de la votación y eso es muy alto pero también nos está reflejando alguna cosa para mí la principal es la votación de los jóvenes creo que hay mucha votación de joven con el caso de Daniel Novoa y la otra este sentido de estar un poco afuera de la gran disputa de correísmo anticorreísmo él se presenta como el tipo tranquilo sencillo no advierte no avisora escándalos entonces en este sentido tiene una apariencia de no contaminado y esto en la situación en la que estamos viviendo de miedos y de terror pues eso parece que ha calado también o está calando en el electorado así que me parece que estas dos estas dos bombas para mí estas dos sorpresas son grandes para mí creo que hay otra cosa que casi todos vemos el papel de las encuestas el papel de las encuestas que fracasan otra vez aparentemente fracasan y no marcan una serie de quiebres como por ejemplo en el debate o el propio asesinato de Villavicencio no logran captar los cambios pero en realidad las encuestas no fracasan están para eso están para crear tendencias están para crear opinión más que para darnos resultados fidedignos de algo yo creo que lo que se está consolidando es una manera torcida de hacer las encuestas eso está entrando en la cultura política nuestra entonces no es que fracasan por los resultados o alguien triunfa por haber ayudado a manipular al electorado en lo que ellas querían no me quiero robar el tiempo porque me imagino que todos tienen un montón de cosas para decir pero solo una última cosa que yo quisiera decir es que tenemos un consejo nacional electoral sin poder es un consejo que ha hecho administración de algunas cosas pero no ha podido contener una serie de violaciones a la campaña como el uso de niños como el uso de personas que no debían estar autorizadas como el cortarle las posibilidades de expresión a Zulita en el debate me parece que tenemos un consejo nacional electoral sospechoso torcido retorcido y me parece que eso también abona en este retroceso de la democracia que estamos viviendo a nivel de toda América Latina hasta ahí llego porque si no me lo voy a quitar el tiempo a todos los colegas que están acá muchas gracias muchas gracias Alfredo por tus reflexiones y tus y tus sensaciones también sobre sobre este proceso electoral que hoy culmina al menos en esta primera vuelta el día de hoy 20 de agosto pero que como bien sabemos todavía no estamos frente a la totalidad de los votos escrutados están de las actas obviamente estamos a ver a las 20.05 a las 20.05 tengo yo domingo 20 de agosto tengo igual la tendencia sigue está en 33.25 para Luisa González y 24.37 para Daniel Novoa a las 20 y pico y déjenme ver qué porcentaje es bueno no alcanzo a ver el porcentaje pero ya está 3 3 millones de sufragantes bueno ok interesante bueno entonces en el en el orden en el que ay César hola cómo estás ya estás aquí en el orden en el que estuvimos durante la jornada era diferente yo ahora les voy a dar la palabra conforme fueron entrando aquí así que la segunda persona que entró esta noche fue Pablo de fina Pablo por favor a ver si nos puedes compartir tus reflexiones tu mirada de esta jornada electoral como la culminación de la primera vuelta del proceso ¿no? Sí muy buenas noches sí efectivamente como lo dijo Alfredo yo creo que esta polarización correísta anticorreísta viene un poco destruida con el ingreso de Daniel Novoa a la a la segunda vuelta porque finalmente el planteamiento que él hizo es de presentarse él como candidato exponer sus ideas y no caer en esta polarización durante todo el debate y parecería que ese extremismo de correísmo anticorreísmo sí está presente obviamente en una votación de de Zurita es mucha un porcentaje bastante alto para mí desde el punto de vista de haber perdido al candidato que era Villavicencio es decir eso nos refleja que en algún momento esto que es un crimen político el asesinato de Villavicencio puede haber tenido efectivamente una connotación de no permitir que él llegue a a la segunda vuelta electoral y eso obviamente es un escenario más oscuro que el que estábamos discutiendo en la mañana o en la tarde en todo caso el tema es que vendrán las estrategias de segunda vuelta y creo que Daniel Novoa tiene una personalidad bastante clara donde no se deja llevar mucho por el apasionamiento sino que es bastante centrado en pensar que él es el candidato y él es la persona que tiene que exhibir sus ideas entonces la veo muy dura para el corriismo peleando con un candidato al que no van a poderle pegar de ese lado hasta ahí lo que les podría comentar muchas gracias Pablo ahora le toca al Richard Salazar darnos sus impresiones y reflexiones sobre esta jornada buenas noches con todos y con todas es un gusto enorme estar aquí en esta segunda o final jornada de reflexión a ver yo quisiera decir que efectivamente existe una gran sorpresa lo habíamos dicho ya en la mañana también que una gran revelación de esta elección había sido Daniel Loboa y ahora está dando las sorpresas y todo se se solidifica como están hasta ahora las tendencias con alrededor de un cuarto de la votación pues él pasaría una segunda vuelta con más del 20% y efectivamente es una gran sorpresa decir también como ya lo ha dicho Alfredo que es evidente que el magnicidio el horrendo asesinato de Villavicencio pateó totalmente el tablero no sabemos exactamente en qué proporciones pero de que lo pateó lo pateó fue un asesinato político evidentemente fue calculado para que no llegue al debate Villavicencio nunca sabremos ya qué era lo que iba a pasar qué hubiera pasado el día de hoy con Villavicencio de candidato quizá lo teníamos en segunda vuelta quizá no o quizá incluso porque antes del asesinato de Villavicencio el correísmo además estaba altísimo estaba cerca del 40% y el asesinato de Villavicencio le bajó mucho piso al correísmo y más bien estos últimos días empezó a repuntar nuevamente para llegar a este porcentaje que efectivamente era lo que unos datos que yo había visto ayer con una encuesta que se cerró el viernes en la noche me habían dado los datos que estamos viendo ahora más bien en ese caso la encuestadora acertó totalmente yo no no creía yo realmente pensaba que era parte de el error que puede tener cualquier encuesta y más aún en estos días en donde realmente ya no podemos confiar en las encuestas son solamente un referente y tanto más en nuestro país en donde hemos visto que las encuestadoras se han convertido en empresas de propaganda de todos los partidos políticos porque hacen encuestas a la medida de cada candidato pero de cada uno entonces son muy pocas las que son más técnicas y que se pueden que se pueden confiar no obstante es una gran sorpresa lo de Daniel Novoa independientemente de lo que ya hemos analizado con el magnicidio de Fernando Bellavicencio en este momento se vendría un escenario de una segunda vuelta en donde vamos a tener una digamos una competencia electoral entre el correísmo y entre la familia Novoa es decir es una revancha de lo que pasó en la segunda vuelta del año 2006 entonces esto no deja de parecerme a mí una paradoja me parece además que la familia Novoa finalmente podría llegar a gobernar este país a mí no me parece que sea el escenario más deseable tampoco yo creo que el tema de una familia que además adeuda tantos impuestos al SRI al Estado es desde toda a toda luz cuestionable sin embargo hay que reconocer que Daniel Novoa lo ha hecho bien como decía esta mañana a mí me parece que es un caso de estudio porque realmente no nos lo esperábamos habría que ver cuánto es parte del trabajo que seguramente él habrá hecho silenciosamente en territorio a nivel nacional seguramente además él estaba hablando no a nosotros sino que él estaba hablando a gente joven y de los sectores más populosos para captar votos y evidentemente hasta ahora le está funcionando entonces esas serían las reflexiones que yo haría por el momento una segunda vuelta que yo no creería que ya lo tienen todos ganado la candidatura de Daniel Novoa sin embargo la paradoja está estamos viendo una redicción de una segunda vuelta veríamos si es que esto se confirma del 2006 entre Correísmo y Novoa eso por ahora gracias gracias estimado Richard ahorita le escuchemos por favor a Verónica desde la provincia de Los Ríos muchas gracias María Sara un abrazo para nuestras compañeras que están conectadas Lorena para Pablo Alfredo Richard y César César Montú que gusto compartir efectivamente esta era la sorpresa para muchos y para muchas aunque ya hace dos días tres días acá yo pienso que cuando salíamos a la esquina de la casa la tienda ya se sentía ¿no? ese cambio esa 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 inclinación a un nuevo rostro al joven que habló bien así lo mencionaban muchas personas al joven que me pareció coherente tranquilo calmado y que conoce conoce cifras manejó números tiene una propuesta más convincente y algo analizaba ¿no? de pronto siempre tomamos ¿no? aquellos memes que se comparten de la historia desde que Novoa su padre fue candidato hace más de 13 años en el debate mismo que lo hizo con Rafael Correa y él decía claramente que él advirtió lo que podía venirse y esto pues de una otra manera muchos no nos no nos fijamos pero había una marca vendida del candidato que era Novoa muy fácil para relacionar a Novoa con su padre pero había una de las debilidades que el señor Novoa Álvaro Novoa tenía que era la falta quizá de control emocional la falta quizá de conocimiento de convencer al electorado que su hijo lo complementó yo aquí podría decir y evaluarte que nuevamente y esto si hay que tomar en cuenta Cecilia Lorena María Sara nosotras las mujeres tomamos decisiones en la parte electoral aquí influyó muchísimo el voto del género ¿sí? vi la publicidad los tiktoks que sacaban y realmente pues incluso eran dos que competían de una u otra manera esto también influye mucho en el género de elegir y siempre el género define la parte final pero tampoco podemos dejar de desconocer la influencia que tiene el candidato en la juventud en nuestros jóvenes que en sí no las propuestas no eran convincentes y que no se los consideraba él consideró a la juventud habló mucho en la política pública de educación de trabajo que es lo que la juventud quiere nos motivaron a sacar títulos pero existe un alto índice de jóvenes que tienen sus títulos pero están desempleados no solo era hablar de seguridad también la desesperación que existe en este momento la más grande es el tema del hambre la falta de empleo que obvio que la inseguridad es una de las causas pero sin embargo pues muchos estrategas orientan a los candidatos de acuerdo a lo que se escucha mayormente de la necesidad pero no van al fondo cuál es la necesidad más baja que tenemos nosotras nos puede faltar todo menos el pan en la casa de pronto podemos sobrevivir como dicen en la inseguridad no pero sin embargo lo podemos aceptar y podemos entre los vecinos apoyarnos pero cuando falta un pan en la casa la familia lucha por eso y es el trabajo siempre lo promovíamos que es parte también de la estrategia yo podría decir en estos momentos que me siento satisfecha saber que existe una segunda vuelta yo decía hace unos unas horas atrás es necesario que el país este podamos vivir este proceso democrático tener una alternativa de elegir con mayor tranquilidad vamos a tomarnos el tiempo para analizar los perfiles y de una u otra manera ustedes han coincidido que los porcentajes a lo mejor de votaciones de acuerdo a las tendencias y también a sus ideologías van inclinarse más al candidato de Novoa ¿verdad? es lo que mayormente creo que todos y todas coincidimos pero más allá de todo pienso que es el momento de reflexionar ustedes como conocedores de la política que ya tienen mucha experiencia ya más allá de la ideología de la tendencia es como decimos los 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 riosenses en estas palabras más criollas arrimar el hombro juntar las manos y sacar adelante el país nos toca nos toca sin apasionamientos o sea este sería mi mensaje mi reflexión me siento satisfecha saber que vamos a una segunda vuelta porque así nos van a dar el tiempo para poder fortalecer este trabajo puedo decir en esta plataforma que hemos construido una agenda el género paridad que somos grupos de colectivos organizaciones sociales activistas políticas y saben algo bueno que tenemos en esto es que una de las candidatas a la vicepresidencia dos dos se sumaron a la construcción de esta agenda una agenda que aportaron hombres y mujeres una agenda que ha sido motivada por mujeres valiosísimas pero que es importante hacer la entrega de esta agenda ahora y saber que quien participó buena construcción de esa agenda hoy está en la segunda vuelta que es Verónica Abate no puedo dejar de felicitar a esta gran activista que ha estado trabajando junto de una u otra manera dentro de las aristas porque todas y todas tienen la oportunidad también de aportar pero lo más importante es de que coincidan también con nuestros pensamientos y luchen por esas causas de nosotras las mujeres y también de ustedes los varones porque si nosotras estamos bien ustedes estarán mejor muchísimas gracias Sarita no se te escucha ya perdón perdón a veces me olvido de prender el micrófono muchas gracias Verónica ahora le vamos a dar la palabra a César Montúfar para que nos pueda compartir su opinión su mirada sus reflexiones bueno buenas noches y muchísimas gracias nuevamente por esta invitación por esta oportunidad de poder conversar de poder compartir un saludo a los amigos presentes un gusto poder estar y desarrollar algunas ideas y entablar una conversación bueno de todas formas creo que estamos todavía con no sé un 30 35% de actas escrutadas siempre solo por resguardo habría que esperar a los resultados finales recordemos lo que sucedió recién en febrero que hubo un cambio y ese cambio se fue decantando cuando ya el más del 60% de los de los de las juntas receptores del voto habían sido habían ingresado al sistema creo que eso todavía habría que mira sin embargo si es que esto yo creería que hay algunos algunos no se te escucha no se te escucha si se te va el volumen perdón voy a voy a aló se me escucha ahí aló lejísimos lejísimos sigue bajito el volumen ahí sí ahí sí ahí 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 estamos ahí será si me pongo así está mejor ahí está bien perfecto ahí ya perfecto yo les decía solamente que esperemos a que los resultados oficiales se 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 transmitan recordemos lo que pasó en febrero cuando inicialmente había ya una tendencia que se que se vislumbraba sin embargo esa tendencia se fue modificando cuando ingresado el 60 65 por ciento de las mesas explotadas no digo que en esta ocasión vaya a pasar lo mismo pero tenemos experiencias recientes frescas de que eso puede puede ocurrir si es que los actuales resultados se mantienen yo creo que hay varias varias tendencias o varias ideas que habría que tener presente o que habría que discutir la primera me parece a mí tiene que ver con las oscilaciones que manifiesta la tendencia de la revolución ciudadana porque hasta febrero lo que veíamos es que luego de un declive que la que esta fuerza política experimentó entre el dos mil diecisiete y el dos mil veintiuno parecía como que se estaba recuperando como que el correísmo había ganado nuevamente una tendencia ascendente pareciera que el correísmo en esta elección presidencial muestra un estancamiento o mostraría un estancamiento sino un leve descenso posiblemente motivado por la conmoción nacional que causó el trágico el trágico asesinato de fernando villavicencio pero me parece que que eso es importante es para reflexionar segundo me parece que si es que no voy a consolida su postura en la suposición en la segunda vuelta hay muchos mensajes que leer y creo que algunos mensajes muy interesantes creo que richard ya lo mencionó me parece que no voy a tenía o tiene un discurso poco polarizador él no fue a polarizar más allá de que uno pueda concordar con sus ideas o pueda asentir y aprobar el contenido de sus de sus afirmaciones pero lo interesante es lo que lo que novoa mostró en términos de que se salía de la polarización y creo que si es que eso es suficiente o le es suficiente para pasar a segunda vuelta me parece que es una señal una señal de un país que está cansado del enfrentamiento un país que está buscando consensos un país que está buscando un liderazgo que un poco vaya más allá de esta pugna que el ecuador ha vivido entre correísmo y anticorreísmo entre seguridad e inseguridad entre corrupción y anticorrupción no sé no sé si es bueno necesariamente en todos los aspectos pero creo que da muestras de un país que quiere abrir un nuevo momento creo que no todos los casos de ese nuevo momento podría ser mejor porque hay agendas y temas pendientes en el país pero pero al menos el electorado muestra un ánimo o estaría mostrando un ánimo de salirse de este enfrentamiento de esta pugna de este conflicto eso es un gran sería una gran oportunidad para Novoa si es que pasa segunda vuelta porque le daría el piso para realmente tener la oportunidad de convocar a ciertos acuerdos mínimos acuerdos nacionales básicos que podrían ser la puerta para que el ecuador pueda reconstituirse creo que ahí habría una una oportunidad interesante me parece que que de todas formas el país está en una crisis muy grave pero como que busca inaugurar un momento nuevo creo que también da una elección enorme igualmente insisto si es que esta tendencia se consolida aquellos que creen que a veces las encuestas sobre las preocupaciones de las personas son determinantes por supuesto que tienen su peso por supuesto que tienen su valor y no hay que de ninguna manera soslayarlas o dejarlas de un lado pero en una crisis de inseguridad como la que vivimos lo lógico era que Topic pase la segunda vuelta además por los recursos y por toda la por toda la 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 potencia económica que mostró esa campaña y copamiento del territorio lo lógico era eso sin embargo miren que la lógica no siempre aparece como como la que determina los procesos políticos gana un candidato que parece como mucho más conciliado pasaría segunda vuelta un candidato que pasaría que sería mucho más conciliador que mostraría un afán y un ánimo menos polarizador creo que esa es una elección importante que da cuenta de un ánimo que el país está ahí y por último así rápidamente es interesante como a veces pensamos que el pueblo ecuatoriano que los electores votan a ciegas y porque nos damos cuenta es que en realidad la madurez política electoral de los ecuatorianos aflora en momentos y creo que hoy podría ser uno de esos momentos veamos de todas maneras que pasa tal vez demasiado temprano la votación de Zurita me parece interesante me parece muy preocupante el desplome de Iacu Pérez en el sentido de que el movimiento indígena ha sido un actor importante de la política ecuatoriana sin embargo creo que el movimiento indígena tiene los recursos y la fuerza para reconstituirse pero es indicativo de aquello y lo que se ha demostrado también para terminar es que la fuerza electoral que Herbas adquirió en el 2021 se debía a María Sara por eso logró el 15% y ahora está cero o algo no es cierto entonces cero cuarenta y siete creo que queda claro que la fuerza del binomio era lo que lo mantuvo en la posición en la que eso solamente para para amenizar muchas gracias la Ceci estaba conectada pero ya no le vi o si está todavía por ahí la Ceci si está Ceci está María Sara está hola no que no te vean buenas noches hola yo 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 bueno hace un momento pinché la el CNE para ver cómo iba esa tendencia y y les escucho y y quiero la verdad yo estoy sorprendida estoy sorprendida no sé cuándo como llegué un poquito tarde disculpas el retraso pero no sé qué tan sorprendidos sorprendidas están ustedes pero yo estoy sorprendida me parece súper coherente lo que nos acaba de plantear César pero también creo que que es importante esperar ahora mientras iba a las votaciones porque uno está en la fila y uno va escuchando ¿no? y sí sí tengo que decir que había gente atrás mío que hablaba de que estaba entregando su voto o por entregar su voto a Novoa yo digo mirando al candidato ya desde desde mis lentes de los derechos de las mujeres me parece que es un y yo le sentía como un candidato que está en proceso de formación y que tiene mucho mucho que ofrecer para un siguiente comicio que tiene un discurso que que insisto está en construcción sin embargo también podría pensar que él al igual que el candidato Sonia Hosner tenían esta 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 posición más conciliadora y de de inclusión y pensé este era mi pensamiento que tal vez el candidato Sonia Hosner tendría por la experiencia de ya haber estado en una un ejercicio gubernamental la posibilidad esa entrega de confianza Siento también que y me preocupa que el que uno venga de la asamblea no necesariamente es que tenga experiencia en gestión pública son mundos distintos y el tiempo que que tienen es muy cortito para para poder aterrizar Estos son mis aportes preliminares y si yo también quisiera esperar a ver que tengamos al menos el más del 50% de actas escrutadas para poder ver definitivamente si esto que estamos mirando en este momento se mantiene o hay algún cambio y algo que me faltaba decir es que también vi y de todas formas que la gente que estaba optando por Villavicencio estaba muy comprometida a pesar de haber fallecido de entregar su voto a quien ahora le está tomando el relevo que es el señor Zurita eso les puedo comentar desde esta apreciación muy inicial bueno muchas gracias María Sara yo si yo quiero decir en mi vena también está un poco el tema de la política entonces a mí me parece que estos resultados también son lo que nadie creía que pasa con el debate no le tomamos tan en serio a veces en este país al debate entonces me parece que hubieron candidatos que fueron con poca preparación un poco asustados también y el debate si fue si fue importante para dar un giro y yo creo que fue determinante porque se se escuchó muchísimos comentarios sobre el debate y yo creo que estos resultados de ahora también demuestran eso mucha gente comentó todo lo que pasó en ese debate y claro creo que otra cosa también hubiese sido como decía Alfredo si Villavicencio hubiera participado en el debate que no pasó por las razones que sabemos pero también creo que que también nos ha quedado como poco tiempo para reflexionar qué es lo que pasó luego de la muerte de Villavicencio y con la muerte de Villavicencio creo que todavía estamos golpeados creo que ha sido un golpe muy duro en este país y creo que con el tiempo lo iremos asumiendo gracias gracias Norena aparentemente la única que no está sorprendida soy yo y les digo por una razón muy simple justamente a mí me llegaron unos datos que no se que no se publicaron antes inclusive del debate en donde algunas cosas ya estaban pasando de hecho como soy animal político yo no estaba en contacto solamente con un binomio sino con varios de los binomios justamente por la construcción de la agenda de la agenda de las mujeres ecuatorianas organizadas y justamente yo había tomado contacto con seis de los binomios para decirles que habíamos tenido este proceso de construcción de la agenda primero con una encuesta que fue difundida por tres semanas a lo largo y ancho de la república y hubo respuestas hubo 166 entradas a esa encuesta más de mil aportes de si no me equivoco 130 representantes de 130 organizaciones sociales y yo les contacté a todos los binomios y les dije que estábamos ya por mantener este encuentro nacional que finalmente fue virtual porque después del asesinato brutal también de Agustín Intriago decidimos las mujeres ecuatorianas organizadas no hacer el encuentro de manera presencial que lo íbamos a hacer el 28 de julio y finalmente mantuvimos el encuentro virtual una semana después de eso y ahí si tuvimos a más de 200 mujeres 250 mujeres si no me equivoco conectadas representando a más de 100 organizaciones sociales y fue muy interesante digamos el proceso y finalmente yo tenía este contacto con todos los binomios y cuando contacté a Daniel Novoa a decirle que le íbamos a entregar oportunamente esta agenda le pregunté cómo le va en la campaña qué tal le va y tal y él me supo responder me dijo María Sara estamos muy entusiasmados nos está dando resultado la estrategia y estamos subiendo un punto semanal mientras me dijo hay otros hay otros binomios que se han estancado así que nosotros estamos muy entusiasmados por eso bueno yo ahí cuando él me dijo eso dije bueno ojalá sea cierto dije que está subiendo me parecía interesante sobre todo cuando en el encuentro nacional como les digo virtual de las mujeres ecuatorianas organizadas tuvimos a dos candidatas a la vicepresidencia a verónica abad la binomio de daniel y a la binomio de javier hervas estuvieron y se aguantaron cinco horas con nosotras en este encuentro y eso fue espectacular entonces ya cuando tuvimos esta oportunidad justo hace dos semanas recibí también estos datos de la encuestadora comunicaliza que aparentemente es la única que le ha hecho un toque porque ellos justo después del debate ya le daban a daniel noboa el 23% o el 21% si no me equivoco más o menos sí entre el 20 y el 21% le daba comunicaliza a daniel noboa justo después del debate y entonces yo obviamente me contacté con todos los binomios que les había contactado originalmente para decirles que me parecía que les había ido bien en el debate particularmente a daniel le dije que bueno te vi muy bien en el debate le digo te vi calmado te vi seguro y te vi preparado y él me dijo sí maria sara sabes que ya estamos en el 23% me dice él yo bueno ok pero bueno y entonces el viernes 18 salen estos datos de comunicaliza y ya pues vemos que más o menos le están achuntando estamos ya con el 38.97% de las actas escutadas voy a aplastar de nuevo a ver si ya subió eso a ver cuántas actas están ya está el 42.14 42.14 y la tendencia es 33.38 Luisa 24.31 Novoa y 16.08 Fernando Villavicencio ahora mi lectura es que la candidatura la campaña electoral de Daniel Novoa fue muy estratégica venir de atrás para adelante es como digo yo cuando uno corre 10.000 metros planos yo nunca he corrido esa carrera pero he visto correr esa carrera no sé si han visto que casi nunca ganan los que van primeros ganan los que vienen atrás casi como carrera de caballos vienen atrás sostienen sostienen y después pegan el pique creo que una de las estrategias me parece que ha tenido el binomio la candidatura del binomio de Daniel Novoa y Verónica fue justamente conectar con la gente muchísimo mucha presencia en territorio mucha presencia en territorio en provincias en donde no estaban otros sobre todo se enfocaron muchísimo en Manaví eso es importante pero no solo en otras provincias también y mucha conexión con la juventud ellos entendieron lo que en su momento entendió la campaña Herbas Gijón es decir el 35% de los electores perdón el 40% de los electores en el 2021 habría que ver cuánto es ahora pero en el 2021 el 40% de los electores 35 años o menos y eso lo entendió esta candidatura y segundo entendió cuáles son las causas de los jóvenes y la principal causa de los jóvenes es el tema relacionado con el cambio climático y el tema del Yasuní y debo decir que el único que fue frontal en el debate en decir apoyo sí al Yasuní fue Daniel Novoa los otros como que le dieron ahí un poco entonces creo que fue muy muy interesante ver eso yo creo que a la gente le gustó como dicen ustedes yo creo que el clivaje y correísmo anticorreísmo ya se va diluyendo felizmente creo que ya el Ecuador necesita que empecemos a mirar de otra manera y no seguir en ese clivaje creo que la gente ya está cansada de tanta bronca de tanta descalificación mutua creo que a la gente a los jóvenes sobre todo les ha gustado una propuesta valga la redundancia propositiva sin confrontaciones y muy estratégica así que eso es un poco lo que les quería comentar y veo que hay dos personas que alzan la mano uno es el mismo Andrés y creo que también alzaste tú Pablo la mano o no bueno no sé en todo caso le demos la palabra Andrés Jara y después al que si quieren vamos a una segunda y última ronda antes de cerrar esta esta hermosa sesión Andrés bueno bueno gracias por volver acá en este espacio yo lo que veo que más que todo es la captación de un voto de jóvenes llenos de esperanza también a su vez también esto nos está dando una nos está dando las luces claras de qué es lo que se debe hacer hay una juventud que está necesitando ser formada políticamente se necesitan los partidos tener estructura interna tener movimientos dentro de los partidos y a su vez los movimientos colectivos dentro de ellos y que realmente los anhelos y lo que tengan cada partido cada tendencia política realmente sea reflejado y representado en alguien lo que ahorita lo que nos demuestra la ascensión de Novoa es que siempre se estuvo buscando representación e identificación que es algo que vemos que cada vez se iba diluyendo y a su vez también o sea como bien dices ya bajar la tensión del tema del correísmo anticorreísmo y realmente preocuparse por los temas del país que son mucho más grandes que eso eso no muy bien muy bien qué les parece si vamos a una segunda oportunidad segunda ronda con cada uno de nosotros luego de habernos escuchado y con eso ya podemos despedirnos cerrar ver que en qué mismo termina seguimos en el 42-14% con la misma tendencia Alfredo bueno yo quisiera hacer solo dos reflexiones ahorita la primera que a pesar de bueno siempre tomando en cuenta que son resultados todavía no consolidados la primera es que a pesar de que el voto ha funcionado tenemos una fragilidad enorme en la democracia el propio hecho de que sea un outsider el que triunfe ya nos da una medida de cómo está la debilidad de los partidos políticos deje de ganar pero atrás hay una sensación enorme de vacío y de debilidad la propia violencia las sospechas de fraude etcétera creo que el papel del consejo nos da una idea de una un sistema absolutamente débil y vulnerable que coincide con todas las situaciones de América Latina que se habla de un retroceso de la democracia el latinobarómetro lo ha publicado en las últimas semanas al respecto esta es una primera idea que yo creo que a pesar de la formalidad que funciona tenemos una crisis profunda a nivel político y la segunda que sería adelantándome si es que los resultados si es que las tendencias siguen que nos esperen la segunda vuelta aunque tendremos mucho hilo para conocer ahí pero nos nos presentarían dos opciones distintas la una de Novoa una derecha más bien moderada un poco más moderna un poco inclinada incluso a los temas ambientales etcétera por un lado y por otro lado vamos a tener todavía el correísmo autoritario que va a estar presente y con alguna fuerza creo que eso debemos tener presente que no son solamente dos personas sino de todas maneras dos grupos de interés distintos que se van a enfrentar en la segunda vuelta y la pregunta sería ¿para quién van a preparar la mesa del 2025? porque en realidad lo que tenemos es un lapso de transición de un año y medio y en ese año y medio es muy poco lo que se puede lo que se puede lograr entonces tal vez el corazón de ese lapso va a ser cómo se preparan las elecciones de 2025 con esto un par de reflexiones nada más gracias 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 Alfredo Pablo tu turno sí a ver yo ahí discrepo un poquito yo creo que Daniel Novoa si bien proyectó una imagen fresca que atrae al público joven etcétera etcétera él sigue siendo parte de la política tradicional porque finalmente Álvaro Novoa fue candidato en cinco procesos electorales lo cual implica que esto es más del mismo partidismo y caudillismo histórico evidentemente con otra cara evidentemente con una estrategia muy buena y evidentemente con un estilo personal que yo considero que es muy legítimo de parte de Daniel Novoa pero el tema es que realmente viendo los resultados por provincias que los vi rápidamente ahora creo que esa base de electorado que en su momento tuvo Álvaro Novoa es lo que se está reflejando en esta votación porque está sacando buena votación en los ríos perdón en el oro estaba sacando buena votación en ciertas provincias de la costa está sacando buena votación en la sierra Daniel Novoa es decir en todas las provincias tiene una consistencia importante y eso obviamente puede hablar de un trabajo que también ya es un histórico que tuvo el padre Álvaro Novoa es lo que me preocupa más que podría pasar en segunda vuelta me preocupa que en una segunda vuelta electoral principalmente lo que hay que ver son estas tendencias porque el voto de Villavicencio Zurita y el voto de otro candidato independiente esos sí son votos que no corresponden al viejo caudillismo y son votos que se van a comportar creo que el de Zurita completamente hacia Arboa y el resto sí creo que es más difícil de prevenir porque viene una campaña de segunda vuelta y los mensajes pueden ser muy fuertes y según la fortaleza del mensaje evidentemente se puede ganar una elección en segunda vuelta leo mensajes de Twitter de gente que cada campaña es diferente cada candidato es distinto y quien crea que esto puede ser una réplica de la elección de lazo puede estar muy equivocado entonces hay que prepararnos para ver realmente una campaña que se va a pelear fuertemente y en otra arena que no posiblemente sea de la polarización pero sí en un tema de ver qué mensajes llegan fuertemente al electorado para volver a ganar votación que no es tan endosable yo no creo que Jan Topic le pueda fácilmente endosar su votación directamente a Novoa evidentemente parecería que no lo haría a favor de la revolución ciudadana y tampoco creo que otros son el Horstner u otros candidatos puedan endosar la votación creo que vamos a tener un comportamiento bastante diferente hecho de que podamos predecir que cierta votación se va a endosar al uno o al otro o al otra tendencia hasta donde revisar Bueno gracias gracias Pablo Richard Salazar Bien bueno a ver en esta segunda ronda algunas algunas observaciones adicionales mira yo coincido con con Pablo como decía yo antes también que a Daniel Novoa hay que leerlo como el candidato de la familia Novoa entonces ellos vienen trabajando desde hace por lo menos 25 años en ser una opción electoral real de hecho en el año 98 se decía que había existido fraude con con Aguad etcétera y es verdad que su padre Álvaro Novoa en ese momento sacó una votación sumamente importante yo decía esta mañana a mí me ha llamado mucho la atención que suba él tanto y y si es de estudio porque o sea definitivamente es seguro que tiene un equipo y que se ha preparado además en el debate se lo vio muy seguro muy preparado le fue muy bien pero no solo eso sino que han venido trabajando consistentemente y les ha salido bien sin embargo yo no creo que esto sea únicamente una cuestión de que la gente vio el debate que yo creo que habrá visto con suerte un cuarto de la población el debate completo quienes estamos más interesados en política si lo lo seguimos completo en mi caso al menos entonces esto es un resultado de otros elementos que habría que analizar porque yo sí creo que esa esa lógica de Álvaro es un gran empresario y fue una opción y durante muchos años ha estado en la política si existe un endosamiento de votos que habría que como digo estudiarlo porque Daniel Novoa es bastante desconocido es verdad que es una persona fresca que es una persona que no está contaminada con una larga trayectoria y en ese anticorreísmo pero como digo es verdad también que su familia ha estado 25 años consistentemente y quien sabe deben tener evidentemente estructuras aunque fueran pequeñas pero a nivel del país entonces eso eso habrá que analizarlo yo creo que además sería interesante para los próximos meses tratar de armar un grupo de discusión de análisis de lo que está pasando en la política porque además a mí me parece que con todo lo ocurrido en esta campaña y las circunstancias del país la sociedad debemos movilizarnos o sea la situación es muy complicada no es que ya con la llegada y quien sabe si ganancia en segunda vuelta de un candidato como Daniel Novoa ya la cosa está resuelta porque ya no hay correísmo anticorreísmo los problemas de violencia que provienen no de aquí sino de una dinámica transnacional de corporaciones del narcotráfico que además están muy imbricadas con lo político en Ecuador y en toda la región pero eso es un tema muy delicado entonces la violencia a mí me parece que no es que va a pasar automáticamente sería muy ingenuo pensar que eso va a pasar pero al mismo tiempo yo creo que nosotros tenemos que exigir que empiecen a haber cambios y ojalá con una composición de una asamblea más que brinde mayor gobernabilidad para empezar a hablar sobre la reforma al código de la democracia o sea el sistema político que nosotros estamos viviendo ahora que es una herencia directa del correísmo porque aunque nos disguste mucho a muchos como yo pero quienes están moviendo los hilos de la política son el correísmo no solamente en el tweet que desde Bélgica manda Correa sino porque nosotros estamos en este momento gobernados en el sistema político por las leyes que ellos crearon y el código de la democracia es un tema muy muy delicado está muy mal armado la representatividad es totalmente cuestionable a mí me parece además que el tema de que haya demasiados partidos y que eso divida la votación para que haya autoridades seccionales que se pueden elegir con un 20% o quizá menos como ocurrió hace pocos años y en muchos cantones es una barbaridad es una barbaridad sencillamente eso no se llama democracia y lo tenemos que decir a viva votos eso no es democracia la democracia es el 50% más uno y cualquier ley electoral tiene que garantizar eso y tiene que garantizar además que un voto es un voto de una persona y no con el método de Hong que por suerte ya se lo cambió pero que distorsionen la representatividad ese es un tema delicadísimo yo espero que tengamos la posibilidad de en esta nueva legislatura que también hay que verla empezar a reformar eso pero viendo los resultados que los estoy siguiendo aquí minuto a minuto yo veo que la cuestión está consolidándose en este momento ya hay casi un 49% de votación la tendencia es exactamente la misma algo que ya han dicho otros colegas aquí con tertulios pero hay que hay que darse cuenta que ninguna elección está predicha en ningún caso entonces es impresionante ver que ahora entre los tres últimos porque estamos analizando los dos primeros y quizá los tres primeros porque yo creo que lo de Villavicencio slash Zurita también es muy importante y yo creo que estos dos votos sí se endosarán en el caso de ellos obviamente se consolida todo a Novoa para hacer una digamos armar un bloque incluso en la asamblea etcétera pero los tres últimos son en su orden de último a siguiente Bolívar Armijos Javier Herbas y Yacu Pérez Yacu Pérez que era una revelación en la elección anterior porque además nunca sabremos si en verdad fue correcto que pasaba Lazo o si debía pasar Yacu y acuérdense que además cuando se supone que iba a darse ese diálogo y abrirse las urnas y que hubo ese diálogo y que finalmente no permitieron que se abran las urnas justo en esa discusión de que ya finalmente Lazo y el CNS echaron para atrás y dijeron no abrimos las urnas hubo la primera masacre carcelaria que habíamos tenido en la historia y entonces eso ya nos desvió la atención totalmente porque una cosa tan dramática tan sangrienta jamás había existido en el Ecuador entonces nos quedamos totalmente en shock pero llama la atención que ahora Yacu en cambio termine como segundo no tercero y que lo que decía ya César o sea resulta que Javier no sabemos pero está claro que el binomio con Gijón era seguramente parte de su fortaleza enorme porque es increíble o sea está de penúltimo Herbas con el 0.47% yo creo que él además hizo un pésimo cálculo no solamente al seleccionar el binomio sino también el momento de lanzarse porque yo creo que esto prácticamente le quema le deja quemado a Yacu Pérez también yo le veo ya quemado yo simpatizo mucho con la opción de Yacu pero en verdad lo veo quemado y yo creo que hizo un mal papel en estas elecciones fue un mal candidato le fue mal le fue mal y es humillante bajar del 20% al 3% no quiero dejar de mencionar además el tema de la consulta de Yasumi que es otro tema interesantísimo y que desde luego nos da también pistas para analizar el resultado general estoy viendo en este momento que prácticamente la tendencia es 60-40 ganando el SIE para mí esa es una muy buena noticia o sea independientemente de que haya una cuestión polémica ahí de los recursos etcétera pero ahí se estaba discutiendo una perspectiva del mundo una visión del mundo y está ganando una visión renovada pero obviamente ahí existen un montón de votos jóvenes y que además están demostrando que ellos quieren participar y que ellos tienen una opción y seguramente muchos de esos jóvenes votaron por Novoa veo además que en Pichincha prácticamente existe un empate técnico entre Novoa y Luisa González me parece impresionante yo no me lo esperaba hay un empate técnico en alguna provincia además me parece que es de Nazuay también hay empate técnico pero con Novoa un punto arriba de Luisa González y a mí me parece que la clave de esa votación es definitivamente la gente joven no éramos nosotros a quienes estaba hablando el candidato Novoa y tampoco hay que dejar de mencionar también que es muy importante el tercer lugar de Villavicencio Zurita yo pensaba yo pensaba que Topic con su mensaje frente a la seguridad de presentarse como el buquel ecuatoriano como el dios de la guerra que además los jóvenes tienen este juego que sigue muchísimo y que él se mostraba como el dios de la guerra y que va a solucionar todo y a los chicos le salía pero muchísimo muchísimo la propaganda de Topic y gastó muchos millones en esta campaña me parece importante que no haya quedado ni siquiera tercero y ojalá que eso se consolide porque a mí me parece que era un mensaje de más violencia y yo creo que en este momento tenemos que empezar a trabajar por la cordura entonces eso es la bondad de esta candidatura si es que ya se consolida finalmente lo de nuevo y habrá que esperar que realmente haga un trabajo también de digamos diálogos y llamar a mesas y que además por otro lado espacios de ciudadanos como este que yo creo que es muy importante que lo hayan convocado yo creo que estas cosas además deben multiplicarse y ampliarse los ciudadanos no podemos quedarnos quietos nos tenemos que movilizar porque lo que pasa en el país es muy serio es lo que yo diría en esta segunda ronda muchas gracias 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 Richard en el mismo orden en el que hemos venido conversando Verónica cuéntanos cómo miras tú todo esto bueno ya con el resultado que la tendencia se mantiene creo que ya no hay que tener muchas dudas efectivamente todavía existe esa desconfianza de que cualquier movimiento puede haber sorpresas ¿no? en cambio de resultados porque ya lo hemos vivido coincido con los compañeros ellos ellos han aportado gran parte ¿no? y qué importante que coincida alguno conmigo porque lo dije anteriormente en el encuentro que tuvimos en la tarde la gran responsabilidad que tienen los partidos políticos y gran parte de la decepción que hubo en el debate porque no es que el debate fue de altura donde teníamos que ver que de los siete candidatos que participaron un partido con desventaja que no dejaron participar a su representante que fue la lista de Fernando Villavicencio que paz descanse totalmente fueron pésimos o sea el nivel de conocimiento dentro de sus propuestas el manejo aún conociendo que existía un manual un manual de procedimiento justamente para el debate tuve la oportunidad de ser candidata a la alcaldía de Quevedo y estuve en un debate hace exactamente en el mes de febrero pocos meses tienes como prepararte sin embargo se pudo notar el gran vacío y desconocimiento dentro de este proceso y nuevamente coincido con los estrategas siempre digo los estrategas están para decir y orientar al candidato a la candidata pero muchas veces no aciertan juegan con las emociones de los electores el tema de encuestas que siempre son como dice la palabra le va a dar el resultado favorable a quien las paga justamente para incidir en ese voto indeciso hoy nuevamente nos da la razón y algo que sí estoy notando en el tema de partidos políticos que ya la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanos no van por una tendencia solo y únicamente el correísmo que tiene su tendencia y que se mantiene a pesar de situaciones eventos que se ven violencia que se hayan dado y les hayan culpado o los hayan asociado con esta acción violenta del crimen de Villavicencio pudo haber bajado pero no ha sido un alto porcentaje que haya afectado tanto pero sí podemos ver que el candidato que está ahorita entrando a la segunda vuelta que es Novoa no entra como un partido político que hayan construido es más como dicen su nombre su familia su trayectoria la que genera una confianza del electorado todo el tiempo como su familia ha progresado los recursos de donde proviene su campaña política el elector ya analiza también esto de donde sacan los fondos para financiar su campaña política y es allí donde genera la confianza que hay varios factores que han favorecido a Daniel Novoa yo tenía una apreciación porque tuve la oportunidad también de actuar en la asamblea con los tres compañeros ex asambleístas darle la casualidad que los tres que están en esta tendencia fueron asambleístas de esta asamblea que fue cesada el compañero Novoa asambleísta ex asambleísta Luisa González ex asambleísta y Fernando Villavicencio ex asambleísta y realmente Daniel no tuvo mayor protagonismo en la asamblea siempre se mantuvo con su perfil bajo tampoco tuvo incidencia de ataques ni tampoco de conflictos ese es su perfil un hombre conciliador y yo creo que eso no es fingido es real porque su comportamiento ustedes pueden seguirlo en la asamblea como fueron sus actuaciones entonces es importante analizar estos perfiles y claro efectivamente el país ya no quiere broncas el país ya no quiere disputas y es algo que nos ha afectado justamente han sido las broncas entre extremos simpatizantes tanto de derecha como izquierda y ahora pues nos toca decidir y pienso que nosotras y ustedes caballeros que nos acompañan en el panel tienen mucho que ver en esto porque cada ser humano influye en su familia en su entorno en su trabajo es importante orientarnos y buscar y vuelvo a coincidir en el tema arrimar el hombro para sacar adelante el país y si es un gran reto porque por primera vez si es que no voy a cierta tendremos un presidente joven en medio de un momento tan difícil que vive el país en la historia en la crisis más grande de inseguridad y aquí voy a apelar un poco al tema del sentimiento del valor espiritual es importante orar a Dios para que él ilumine a todos los ciudadanos y ciudadanas para que tomemos esa decisión sabia así como lo hemos hecho hasta ahora que Dios guíe a nuestros hombres y mujeres valientes trabajadores nobles para poder sacar adelante este país pienso que hemos hecho una excelente jornada las mujeres ya estamos empoderadas así que caballeros necesitamos también de ustedes tenemos que ser actores directos de las organizaciones políticas que el caciquismo de estas organizaciones que han estado por décadas de años termine y sacar y renovar nuestras filas de líderes y lideresas para que así como Novoa salgan nuevos líderes nuevas lideresas que nos representen eso es lo que hace falta para el país para ir terminando con esta polarización y para ir terminando con esta vieja práctica de hacer política queremos una política buena y humanista muchas gracias María Sara muchas gracias Verónica César cuéntanos muchísimas gracias y les voy a pedir disculpas porque luego de la intervención me voy a tener que retirar porque tengo justamente un compromiso ahora las 21 y 15 agradecerles nuevamente por la invitación y sumarme yo creo que a varios de los comentarios que se han hecho en esta jornada y solamente acotar con dos ideas la una hay que tomar en cuenta que estas elecciones son elecciones sui generis inéditas y que posiblemente indiquen muchas cosas pero no necesariamente significan tendencias bien podría ser que estamos viviendo una renovación por la política ecuatoriana bien pudiera ser que lo de Novoa que parece se consolida implica el que figuras que estaban en la palestra política expectantes como Vega Cuperes como el mismo Herbas como el mismo Sonnenholzner de que acabaron un ciclo o terminaron su ciclo político o sea puede ser muchas cosas pero yo creo que estas elecciones han sido elecciones completamente sui genero y creo que no podemos perder de vista eso al calor de los resultados y segundo pareciera si es que Novoa pasa segunda vuelta que tendría una 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 campaña y una elección relativamente fácil en segunda vuelta indicaría o podría significar que va a tener una gran posibilidad de crecimiento y que esa tendencia ascendente se mantendría y que de una u otra forma podría imponerse en una segunda vuelta con el correísmo sí es probable pero también recordemos como aquí se ha dicho que el correísmo es una fuerza organizada que el correísmo tiene digamos una presencia nacional muy sólida que por el otro lado Novoa en cambio carece de esa estructura si bien coincido con todos ustedes él de una u otra manera se ha beneficiado del trabajo político de su familia y de su padre desde finales del siglo pasado es decir estamos hablando de un candidato que ha cosechado casi 25 años de siembra electoral pero digamos no no la tiene fácil yo creo que tampoco habría que anticiparse a los resultados de todas formas yo creo que esta elección también indica cosas positivas voy a dar mi opinión yo veía con mucho mucho resquemor con mucho recelo con mucho miedo el ascenso de la candidatura de Topic me parece que en la situación en la que su campaña ha quedado me da cuenta de que el Ecuador no está para un nuevo Bukele y que no vamos a comprar tan fácilmente esa fórmula para mí es una buena noticia también es una buena noticia que la tendencia que representa en este momento Zurita se haya consolidado creo que también indica un mensaje esperanzador pero igualmente no creo que necesariamente lo que hemos visto en esta elección sea una sea o tengamos que verlo como tendencias que se van a consolidar nuevamente quisiera agradecerle a Andrés a Lorena a María Sara por esta invitación un gusto verle a Richard a Pablo que lo conocí hace algunos meses a Cecilia por supuesto un abrazo y a Verónica muchísimas gracias a todos por esta conversación yo tengo un compromiso ahorita y me voy a tener que retirar así que gracias y buenas noches y ojalá podamos encontrarnos pronto chau chau seguro que sí gracias gracias César Ceci contigo cerramos y después les quiero hacer una propuesta indecente a todos bueno bueno y ahora sí también como dicen ya estamos en 50% parece escrutado así que hay como un dato bastante sólido de la tendencia 53 imagínate es muy interesante la verdad que es muy interesante estas son como el giro que ha ido tomando el electorado el electorado joven que nos va enseñando otra forma de hacer política y eso creo que es súper interesante y sí están yo digo que están cansados de la confrontación que tampoco les llama la guerra quieren unión quieren quieren naturaleza quieren quieren cohesión quieren quieren educación quieren quieren alternativas que el el candidato tradicional no 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 ofrece entonces me parece que es muy interesante esa esa apuesta yo decía para un y y sostengo para un tiempo tan pequeño pensé que se optaría por cualquiera de los dos candidatos que han quedado muy bajos hablo de Yaku y y y son en hosner que tenían experiencia no público no público en el en el ejecutivo pero esa no ha sido la opción entonces es es muy interesante y es un inmenso desafío lo que va a ocurrir en un contexto tan complejo tan complejo como el que se viene porque las elecciones no van a a parar esta este atentado a la democracia que hemos visto con la muerte de candidatos y personas a manos de la mafia y el crimen organizado eso no va a parar entonces ese ese es un contexto de violencia sumamente complejo de otra parte me parece que eh eh los los nuevos electores nos han dicho realmente no me interesa los partidos políticos ¿por qué? porque están ligados a la corrupción eh y ese también es otro mensaje súper interesante porque además lo que representa Villavicencio y Zurita eh y su su vida en 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 los votantes es también esa ese hartazgo que tenemos como población con la corrupción entonces me parece que es un punto de inflexión interesante los mensajes me parece que también están muy claros eh y creo que eh la segunda vuelta con una candidatura que nos diga ya lo hicimos eh no sé no sé si si sea eso lo que queremos oír creo que el pueblo no está pidiendo el ya lo hicimos sino el podemos hacerlo mejor aunque seamos totalmente nuevos en 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 el el ejercicio político como tal no hablo del legislativo porque entiendo que eh tanto tanto eh Villavicencio que en paz descanse y no bo tenían esa como ejercicio pero insisto y ratifico eh una cosa es el ejecutivo y otra es el legislativo y ahí hay un tremendo desafío así que nada estamos frente a un inmenso desafío pero también ante unas voces sumamente claras de que no queremos más de lo mismo gracias gracias Ceci a ver solamente quiero darle un poco de datos no sé si están conectados ustedes también pero en el distrito metropolitano de Quito eh con un a ver qué porcentaje está aquí bueno no alcanzo a ver el porcentaje pero tenemos un 67 ah tenemos un 67 quisiera acabárselo de leer esto tenemos un 67% de los votantes que ha dicho sí a que no queremos minería en el Chocandino 60 entre el 67 y el 68% dependiendo de la pregunta entonces no quieren minería artesanal no quieren minería ilegal no quieren mediana minería no quieren gran minería no minería en el Chocandino punto 67 68 en cuanto al IASUNI está también cerca del 60% de la población que no quiere que digamos que quiere que se mantenga el petróleo bajo el suelo y que ya no se siga explotando está en el 58% y lo que hemos visto en el ámbito ya como hemos conversado ya de tener a Daniel Novoa en segunda vuelta creo que es importante esto que hemos conversado y tal vez la la recojo la la provocación de nuestro querido Richard que dice que debemos movilizarnos yo creo que este grupo de personas que hemos estado durante la jornada de hoy juntos conversando podemos convertirnos en una especie de grupo de pensamiento la movilización no necesariamente significa salir a las casas y lanzar piedras por favor no no es eso la movilización la movilización significa movernos hacia la acción y movernos hacia la acción puede ser realmente impulsar espacios de construcción de discusión de análisis y de propuestas que inclusive le pueden servir a quien quiera que gane las elecciones en la segunda vuelta no porque también yo creo que hay que ser propositivos más allá de quienes sean los personajes que nos que nos gobierne así que eso es lo que les quería decir con esto más bien agradecerles a todos y ahora sí le doy la palabra al Andrés que es nuestro Pablo Pablo al sol la manito Pablo y después de Pablo obviamente también Andrés para que como nuestro nuestro anfitrión nos pueda digamos dar las últimas palabras Pablo solo dos datos interesantes el uno es que viendo la votación por provincia y si se tiene algo más de diados se puede ir viendo cómo cierta votación de Zurita podría ir a a a la votación de Novoa y luego podría hacerse hipótesis sobre qué porcentaje de votación de Otto Topic y los demás candidatos va a la una o a la otra candidatura según el el sector en el que en el que ocurre no no veo en la página del Consejo Electoral la información muy detallada pero lo que sí me preocupa también que es el segundo tema es que Esmeraldas aparece me aparecía con una votación mínima de 86.861 electores cuando en el 2021 eran 409.000 votantes parece que hay un dato erróneo en la la gente no salió a votar en Esmeraldas porque literalmente allá sí están aterrados sí pero igual tendrías ausentismo pero dice que electores son 86.000 habría que ver no es el dato de sufragantes sino electores te digo y ahí es donde la revolución ciudadana hay un 43% es decir que no sé si eso está pesando mucho en el resultado total les cuento bueno ok Andrés entonces con esto puede cerrar usted caballero muchísimas gracias María Sara bueno primero en nombre del DIT quiero agradecerles la participación de ustedes los valiosísimos aportes de cada uno quiero ratificar el compromiso nuestro para realmente ayudar a la democracia porque creemos fielmente y firmemente que el único camino para el desarrollo es la democracia quiero agradecer muchísimo a mi equipo del DIT que se ha sacado el aire en esto quiero María Sara Lorena agradecerles muchísimo a mi hermosa esposa a mis bellas hijas a mi gran hijo que realmente me ayudaron en todo lo técnico que nunca me di cuenta que tenía tantas falencias y realmente a Yanita también y a todos los que estuvieron presentes por favor cuenten con nosotros como institución y cuenten incondicionalmente para defender la democracia ahí estaremos y siempre tendrán una voz de nosotros gracias buenas noches gracias 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 por todo y por la paciencia en recibir miles y miles de comunicaciones en estos dos días gracias que descanse que descanse y gracias la productora ejecutiva chao chao María Sara qué gusto chao Pablo chao Gracias.